un bigotón mi choy ya vieron los bagres aquí en la corriente del río ya vio que era un bigotón son bagres, son bagres, síralos sí, sí señor tres bagres fuertes, cuatro puro bigotón mi choy no, 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 chula cinco cinco cinco, dos, cuatro, cinco bagres, yo te rellazo señores pero miren ese mi choy miren, ay pape